Todavía mucho más grande y diferente de la colectividad paraguaya y el argentino, es un público muy entregado Al cual le preparamos este tema que está en el fondo, estilo sonora, es lo más nuevecito, lo estamos estrenando aquí en esta ocasión Podríamos escucharlo antes de irnos, ya nos estamos yendo, ya nos estamos yendo casi Bueno, podemos escuchar un pedacito, ¿cómo se llama este tema? ¿Cómo se llama? Se llama Beso Suavecito, es un tema original de mi hermano Mickey Jaimes Y ahí está ¡Gallero! ¡No te no! Llevo dos horas esperándote en el mismo lugar de ayer El reloj me dice que no llegarás, pero esta vez ya no hay marcha atrás No quiero llegar, que se hace tarde, el tren del amor pronto partirá Tengo boletos de primera clase con destino al cielo y a felicidad Yo solo quiero, quiero Un beso suavecito Que me llegue al alma mi niña Que me lleve al cielo Yo solo quiero, quiero Un beso suavecito Que me llegue al alma mi niña Que me lleve al cielo Ahí está, gole Ahí pasaba la música de Arturo Jaime Esto ya es parte de un disco Digamos, ya está el disco editado Se va a editar el disco Nosotros nada más trajimos ese tema para estrenarlo Bien Pero prometemos que en un mes, yo creo que no más tiempo En un mes vamos a mandar el disco completo Ya está terminado el disco Ya está hecho Ya está cocinado, ya nada más falta hacerle pues ahí masterizaciones y demás cosas Bien Pero todo está, todo está muy bien Traemos un disco en mano nuevo también Sí Pero nosotros nos encontramos con la sorpresa de que acá la sonora está Está, no estamos cambiando el estilo No estamos abandonando el estilo de Arturo Jaime y los cantantes Únicamente estamos yendo a la vanguardia No estamos a la vanguardia para Porque llegamos aquí que todo es sonora Entonces dije, vamos a ver ¿Sabían más o menos lo que estaba sonando en Argentina? O sea, ¿sabían más o menos los estilos que venían sonando? Sí, sí, sí Mi hermano, mi hermano Miki También trabaja ya para muchos grupos Produce muchos grupos Y él trabaja también Toca con la sonora dinamita Y trae toda la onda colombiana En cuanto a sonora se refiere Y aquí está el resultado Ese tema bien bonito Que se llama El beso suavecito de Arturo Jaime y los cantantes Muy bien O sea, ¿qué hacen? En un solo disco tenemos sonora Tenemos este No, este disco nuevo va a venir pura sonora ¿Pura sonora va a ser? Sí, sí, sí Especialmente va a ser editado para Argentina Especialmente porque esto en México ya es viejo Ya no se escucha más Ya pasó de moda ya Allá las sonoras están Claro, como que acá lo descubrimos Quedó, eso le dicen Ya quedó, hacía música de antaño Claro ¿Sabes cuándo se escuchó la última sonora en México? Hace 12 años O 15 años Pero viene desde que Lucho Arcaín llega a México O sea, hace 35, 40 años O sea, que se oía Que se oía Que se oía Vamos muertos en México Sí Claro, no Sí, sí, sí Esto se escuchó hace fuerte, fuerte Hace 20 años allá Fuerte hace 20 años No, no es que estamos atrasados Quizás por ahí de repente El gusto musical O esa maría de música Llegó un poco tarde acá Modas, ¿no? Son modas que Ustedes son los que hacen los éxitos O sea, a ti te gusta un tema Lo metes, lo metes, lo metes Sí, sí, sí Y haces una nueva moda, ¿no? Hay gente pionera dentro de todo esto Este, yo estaba viendo Ahí en la colectividad paraguaya Están tocando temas de hace No de 20 De 30 años De México que no Este, como grupo Viento y Sol Como Este ¿Cómo se llama? El del bigote ¿Cómo? Los rehenes Los bibis Todo eso, ¿no? Que hace mucho allá no funciona Pero mucho, mucho que no funciona Los bailes allá de esos grupos Son muy bajitos, ¿no? Muy poquita gente, ¿no? Vos sabés que Ya que está hablando Perdón, Arturo Está hablando de lo que es Radio Estudio La colectividad paraguaya Sí El viernes pasado Bueno, recalcamos esto Estuvo tocando Arturo Jaime Vos sabés que No es común Que los grupos mexicanos Estén tocando en ese boriche Así que bueno Sí Es un gusto para Arturo Estar tocando Y que lo hayan programado Es más Se están pidiendo fechas Así que bueno Vamos a ver cómo cerramos también eso Buenísimo Es una cosa para acotar eso Bueno Yo en la despedida No tenemos que ir Lo más triste Lo más triste Bueno, este Chicos, muchísima suerte Muchísimas gracias por estar acá En la radio El micrófono de la Rumba es tuyo Hablar con la gente Muchísimas gracias a toda la gente Que nos escuchó a través de la Rumba Desde México La hermosa República Mexicana Les saludamos a través de nuestra música Muchísimas gracias por escuchar la música De Arturo Jaime y los cantantes Siganla pidiendo aquí Que seguramente con el grado Les van a complacer Muchas gracias a todos nuestros La gente Nuestros representantes A toda la gente que hizo posible Por venir a mi amigo Miguel Cata Que fue el primer contacto Para con nosotros en México Y bueno Esta empresa Van haciendo Pero creo que van haciendo Bien grande ¿No? Todo lo está cumpliendo Todo lo está haciendo A nosotros nos están tratando De maravilla Y muchas gracias a este público Tan hermoso argentino Se despide de ustedes Su amigo de siempre Desde México Aquí estamos presentes En Buenos Aires Ya todo el grupo completo Arturo Jaime Y los cantantes Muchas gracias Muchísimas gracias Cata Muchísimas gracias Gracias por estar acá Saludos a la gente Gracias Bueno sí Nosotros nos vamos Nos vamos el martes que viene Las 24 horas Son la mejor música Mañana tarde